Vamos a ver un resumen de este partido que ha sido entretenido, un buen partido me imagino que la gente ha disfrutado igual que nosotros con este Melgar que desde arranque salió a buscar el partido, salió a poner condiciones con este jugador que parece que, como decíamos, desde arranque fue la figura del partido Julián Di Cosmo, que remata buscando de afuera como lo hizo Melgar desde afuera cuando no pudo entrar generando situación y lo andando cerca del área, lo hizo desde afuera tuvo su premio ahí Di Cosmo con el pase de Mesa Cuadra yo creo que Unión Comercio tuvo en el primer tiempo más posición del balón en el medio campo pero si genera situaciones claras, ¿no? de gol este es el segundo de Di Cosmo, centro de Gilder Salas que en el segundo tiempo se echó a jugar apareció más Gilder Salas en el segundo tiempo, mete un centro buscando una cabeza de Mesa Cuadra en este caso fue Di Cosmo, ¿no? que anticipa muy bien al defensor, le gana la posición y convierte en segundo, este es el de Mesa Cuadra había entrado Chávez en reemplazo de Gilder Salas, se disfrazó de Gilder Salas lo habilita, en este caso a Mesa Cuadra, abierto hacia su derecha controla el balón y define muy bien, correcto, cruzando el balón abajo nada que hacer para el portero Presten